Mona se somete a Radical Cambio de Look y paga más de 50 mil pesos. Hace algunos días la influencer y creadora de contenido Mona decidió hacerse un arriesgado cambio de look en el cual consistió en dejar su larga y rubia cabellera por un corte más pequeño y azul. Aquí nomás te contamos todos los detalles. El proceso que se realizó Mona duró más de 10 horas y por el que pagó más de 50 mil pesos, según expuso en redes sociales. Este procedimiento estuvo a cargo de Pepe Gutiérrez, quien subió una foto al lado de ella, la cual borró después. Ante este cambio tan radical en su imagen, no faltaron las críticas por pagar tanto dinero por el cabello. Me están preguntando que si cobro tanto dinero por las extensiones, refiriéndose al trabajo que le hice a una influencer. Y pues sí, aquí hay personas que pagan esas cantidades y hasta en dólares. A esta publicación le escribió la frase soporten envidiosas, mientras se veía a dos mujeres contando fajas de dinero. Más adelante, Mona explicó que le retiraron sus largas extensiones rubias, con las cuales se le vio por mucho tiempo para después limpiar el cabello, retocarle la raíz y posteriormente iniciar con todo el proceso del nuevo color que ahora luce. Hasta el momento, no se sabe cuánto tiempo tendrá que hacerse su mantenimiento, pero los costos de Pepe van en ese rango. ¿Quién es Pepe Gutiérrez? Pepe Gutiérrez es un experto en maquillaje, peinado, cortes de dama y caballero, color, diseño de cejas, quien además ofrece cursos de automaquillaje. El tapatío es uno de los mejores en su ramo y te garantiza que con cualquiera de los servicios que ofrece a sus clientas, éstas se sentirán satisfechas, pues logra alcanzar todas las expectativas requeridas por sus clientas. Además, el reconocido maestro del cabello y del make-up se ha convertido en una de las figuras más relevantes en el arte del maquillaje y la creación de academias para compartir sus habilidades a las nuevas generaciones. El estilista y colorista mexicano actualmente radica en Guadalajara y también brinda asesorías en su estudio. Asimismo, a lo largo de su carrera ha trabajado con Marisol González, París Hilton, Jimena Navarrete, Kenia Untiveros, Alejandra Guzmán y recientemente con la popular tiktokera Mona. Recordemos que Mona mostró a sus miles de seguidores cómo quedó con su cuerpo tras la cirugía de glúteo, busto y liposucción en Colombia, las cuales significaron un parteaguas en su trayectoria y en su carrera. Gracias por ver el video.